Nuevo accidente en unas escaleras mecánicas de China. Un hombre ha sufrido la amputación de un pie tras quedar atrapado en una de ellas y apenas una semana después de que una mujer muriese engullida por la maquinaria. Ambos sucesos han desencadenado el pánico a utilizarlas. Es un trabajador de la limpieza de un centro comercial de China. Ha quedado atrapado en el hueco de esta escalera, aunque afortunadamente consigue pulsar el botón rojo y pararla. A pesar de todo, los médicos han tenido que amputarle el pie izquierdo. Peor suerte corrió la semana pasada esta mujer de 30 años. Quedó atrapada al hundirse un panel de la escalera mecánica, también de un centro comercial. Segundos antes del trágico final, logró salvar a su hijo empujándole hacia las tres empleadas que observaban atónitas la escena. Estos y otros casos ocurridos en el país asiático están avivando el debate sobre la seguridad de este tipo de construcciones. En las redes sociales se ha creado una suerte de fobia a las escaleras mecánicas. Hay vídeos que lo demuestran. Mientras algunos tantean con palos antes de pisar, otros abren las piernas y se agarran con los brazos para saltar el tramo final. Ante el elevado número de accidentes, el gobierno chino ha pedido que se revise a fondo el estado de millones de escaleras mecánicas y ascensores de todo el país. ¡Gracias!